Acaricia a mi el sueño, el suave murmullo de tu suspiro Me encanta que me amuraste en lo mejor de mi vida Dejándome en Almería ¡Orreboa viejita! ¡Ey, pero no me dijo a dónde va! Me voy a conquistar el mundo, vieja ¿Y el viejo? La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Por una cabeza, metejón de un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al morar sonriendo, el amor que va viniendo Quema en una hoguera todo mi querer ¡Ey, pero no me dijo a mi hermosa! ¡Ey, pero no me dijo a mi hermosa! ¡Ey, pero no me dijo a mi hermosa! ¡Ey, pero no me dijo a mi hermosa!